Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén súper bien. Yo estoy un poquito cansada porque vengo llegando al gimnasio, hoy día fue día de piernas y me duele todo. Pero vamos que se puede por este verano sin polera. Estoy aquí tomándome un frappuccino de proteínas que me encanta y muy fresquito porque es como tomar un frappuccino de Starbucks pero mucho más saludable. Pero bueno, no importa. Hoy día a lo que vamos es al video de preguntas y respuestas. Y lo que tengo aquí es mi celular y con esto vamos a responder las preguntas, en realidad voy a responder las preguntas que ustedes me hicieron por Instagram. Y yo subí esta foto, si es que se acuerdan, y recibí por lo que veo 30 comentarios, dicen debe ser como unas 30 preguntas. Así que voy a tratar de hacerlo todo muy rápido para tratar de responderlas todas. Dice, cabellos CS, que es esta chica, si no me equivoco, la del blogger de los cabellos. ¿Sí? ¿Si la cachó? No sé su nombre, pero ella me pregunta cuáles son tus youtubers favoritas, cuáles videos favoritos y el que menos te gusta de tu canal. Cariños. Saluditos para ella. Mi youtuber favorita, obviamente, ya lo he dicho en otros videos, es la Pautips. La amo, la idolatro. Es que la admiro mucho a ella, por eso me gusta mucho. Así que ella es mi youtuber favorita del mundo mundial. El video favorito y el que menos te gusta de tu canal, ah, de mi canal. El que menos me gusta es uno que hice hace mucho tiempo, que era un smokey eyes usando la Naked 2 de Urban Decay. Creo que ese video no salió tan bonito, no cachaba más o menos mucho, tampoco soy experta en hacer smokey eyes, nunca me quedan tan bien. Pero ese fue como el que menos me gusta de mis videos, el que menos vista parece que tuvo. Y mi video favorito creo que son los de recetas. Porque creo que a ustedes les gustan harto y también me gustan todos esos videos que les he hecho de motivación de la vida saludable. Ahora, obviamente, tengo muchas ganas de hacer más. Así que esos son mis videos favoritos y saluditos cabellos. Número 2. Ailén de la Barra me pregunta, linda, me encanta tu forma de ser y un corazón que tiene saluditos para ti. ¿Cuál es tu prenda de vestir favorita? ¿Prenda de vestir favorita? Yo creo que las poleras, independiente si sean así con mango, sin manga, manga larga, crop top. Siempre la polera, así como polera, la parte de arriba es la que más me gusta y lo que más me compro. Porque mi mamá, yo me acuerdo de chicas, me decía, ay la loca de las poleras. Siempre me estaba comprando poleras. Me gustan esas poleras con estampado como esta, que esta es de Batman. Me encanta Batman. Y también esas poleras que también con otros estampados de Batman, de superhéroe, cosas así que me encantan. Así que esa es mi prenda favorita. La Silvia, saluditos Silvia para ti. Silvia de Los Ángeles me pregunta, ¿cuál es tu receta saludable favorita? Definitivamente son las galletas de avena plátano que ya les subí también al canal. Me encantan, me encantan porque son súper fáciles de hacer y son súper ricas. De hecho a mí me gustan cuando están de un día para otro, cuando ya están así como más blanditas. Ay, me encantan. Son tan ricas y pueden cambiar la receta. Mi amigo Elceba hizo la receta que yo subí y la ha ido cambiando. Y le he agregado chía, manzana, no me acuerdo qué otro, almendra, frutos secos. Entonces por eso me gusta, porque es súper diversa y sigue siendo saludable. Porque no tiene ni harinas, ni ninguna mantequilla, ni nada de esas cosas. Entonces por eso es mi receta saludable favorita. ¿Siri para los veganos? ¿Los veganos comen una avena? Yo creo que sí. Bueno, arroba paulamuñozr me pregunta, primero saluditos para ella. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Física y emocionalmente. Físicamente lo que más me gusta de mí son mis manos. A pesar de que son, tengo los dedos como súper flaquitos y largos. Los anillos siempre se me caen y todo. La muñeca también muy chiquitita. Pero me gustan mis manos porque son como delicadas. Porque, y mis uñas, como que todo lo que tenga que ver con las manos, las muñecas, todo esto me gusta de mí. Y emocionalmente lo que me gusta es que siento que, yo creo que soy bien empática con la gente. Trato de siempre ponerme en el lugar de la otra persona. Entonces, ese valor yo creo que hay muchas personas que les falta. Va un poco de la mano así como antagonista con el egoísmo. Entonces, yo me considero que no soy una persona egoísta. Incluso, eso también es malo, me lo dijo la psicóloga. Que es saludable ser un poco más egoísta con uno mismo. Porque tampoco es bueno poner siempre a otra persona antes de ti. ¿Ya? Entonces, en ese sentido yo digo que lo que me gusta de mí es que soy empática. Que me pongo en el lugar de la otra persona. Siempre pienso, no sé, en por qué tomo esa decisión. A ver qué onda, qué le pasó. Entonces, en ese sentido creo que eso es lo que me gusta de mí emocionalmente. Ami Stardust me pregunta si tuvieras que cambiar algo de ti, ¿qué sería y por qué? Ay, no dice si física emocionalmente. Si fuera físicamente me cambiaría las pechugas. Sí, es algo que siempre he dicho que me pondría pechugas si tuviera plata. No me pondría así como un Adriana Barriento o Luli, no sé. Porque nunca tan excesivo. Pero que se viera así como normal. Emocionalmente, ¿qué cambiaría de mí? Quizás el hecho de que soy muy insegura. Entonces, eso lo cambiaría. Me gustaría tener mucho más seguridad. Ya lo he trabajado y lo he aumentado, por decirlo así. Pero debería tener un poquito el ego más alto. Arroba Catalina Bodis me pregunta. Yo quiero saber cómo es tu vida viviendo sola. ¿Te costó mucho? ¿Echas de menos? La verdad es que no me costó. Yo la primera vez que salí de mi casa me fui a vivir con una compañera de la universidad. En ese tiempo estudiaba otra carrera, pero siempre a Cambiña. Entonces, vivíamos las dos y siempre... O sea, en ese tiempo éramos súper amigas. Y siempre había gente en el depa. Entonces, no era como que me sintiera sola. Que extrañara. No, nunca me pasó. Nunca... La verdad es que yo soy bien fría. Como que no soy muy de piel ni nada. Entonces, como que no he hecho mucho de menos. Con mi mamá, o sea, con mi papá siempre tengo contacto directo. Ellos siempre me vienen a ver. Yo para... Yo voy donde ellos. Entonces, nunca estoy así como... Oh, pucha, he hecho de menos mucho a mi papá. Porque al final, como que no siento que los deje de ver. Entonces, aparte con mi mamá hablamos todos los días por WhatsApp. Y no he hecho de menos en ese sentido. Y eso, entonces, para mí es súper cómodo. A mí me gusta. No me complica para nada. Estoy súper acostumbrada a mí misma. A mi persona, a mi personalidad. A mi soledad, por así decirlo. Y nunca he tenido como miedo o vergüenza de decir que vivo sola. O que salgo a caminar sola. Como que ese aspecto de mi vida no me molesta. La siguiente. Bárbara Andrea. Bárbara guión bajo Andrea. Me pregunta. Oli, ¿qué es lo que te gusta hacer en tus ratos libres? Saludos. Saluditos, Bárbara. Lo que me gusta hacer en mis ratos libres es grabar. No, me gusta mucho ir al gimnasio, obviamente. Me gusta cocinar. Me encanta cocinar así para las personas. Para mis amigos, para la gente que quiero. Series. Eso me gusta mucho. Cuando no tengo nada que hacer. Veo una serie, un capítulo de algo. Ver películas también me gusta. Me gusta ir al cine. Salir a correr diría. Pero no. Corro más en el gimnasio que salir a correr así como en la calle. O en la playa. Eso no, no lo hago. Pero corro más en el gimnasio. Pero sí me gusta salir. Hay una cosa que me gusta mucho. Que es caminar tranquilamente en la calle. Con audífonos puestos. Buena música. Tomándome un cafecito. O si no, sin nada. Pero me gusta mucho eso. Caminar con música. Tranqui. Eso me gusta demasiado. Aquí hay una pregunta controversiala. Strawberry. Me pregunta. ¿Te rasparías para que vuelvas a tener tu cabello natural y más sano? Saludos. Saluditos. Sí, tiene que ser. Porque sí. No. Obviamente no me rasparía. En su tiempo. Antes de que. Cuando yo. Antes que me tiñera el pelo rubio y todo eso. Pensé en un momento. Hacerme como el corte pelo de la Miley Cyrus. Que tuvo en ese tiempo. Cuando hizo el. Weekend Star. Y obviamente ahora no. No lo haría. Y ahora. Obviamente se dieron cuenta. Yo me corté el pelo. Me lo corté bastante. Pero no porque quisiera tener mi pelo más sano. Sino que fue porque quería cambiar. Porque quería tener otro estilo. Porque estaba aburrida del pelo largo. Que el pelo largo lo tenía recto hace mucho tiempo. Y hace muchos años que no me cortaba el pelo tan corto. Entonces ahora estoy súper bien. Estoy demasiado contenta con el cambio. Con el cambio que me ha traído así como personal también. Y entonces estoy súper bien así como estoy. Y no me lo raparía. Ni me haría nada extremo. Para tenerlo más saludable. Encuentro que ahora con el corte igual que se sanó su resto. Pero como dice una chica más abajo en un comentario. Que lo voy a leer después. Es mi pelo. Así que le voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Es un Instagram muy raro. Bueno ella dice. Yo aquí aquí quiero preguntar. ¿Te indicaría hacer una junta salvaje en Viña? ¿Siempre te veo cerca de Santa de Álvarez? O Viana. No sé. XB. Saludos. Bueno saludos para ti. Que pucha no sé tu nombre. Porque me voy a tu Instagram y tampoco sé. Bueno. ¿Me gustaría hacer una junta? La verdad es que sí. Un momento. De hecho hasta lo dije por Snap. Si alguien me vio. Que iba a hacer una junta en las vacaciones de invierno. Y nunca fue. Lo siento. No sé que lo quise para las vacaciones de invierno. Parece que me refrié. Cuando me fui a Quillota. Así que no resultó nada. Pero. Sí me gustaría hacer una junta. Lo que sí es que me da cosas. De que digo. Ah vamos a hacer una junta. Y no llegue nadie. Es como sería muy fome. Pero me gustaría hacer un tipo junta. No sé. En un café. O algo así. Como algo entretenido. Y sí. Siempre ando por ahí en piña. Melissa Paz. Me pregunta. ¿Por qué intentas parecerte tanto a Vesta y Pautips? XD. También esto es medio controversial. Porque más allá abajo. Le preguntó. Alguna niña. Ese punto. O Scarlett. Le respondió. ¿En qué intentas parecerte? Te lo pregunto. En la banda de las buenas ondas. Y que. No se me ocurre. ¿En qué? ¿En qué hace el intento de parecerse? Melissa responde. Porque ella siempre lo dice en sus videos. La verdad es que a lo mejor Melissa. Me entendiste mal. Yo no es que quiera parecerme. Nunca lo he dicho también. ¿Quiero ser la Vesta? ¿O quiero ser la Pautips? No. Me encantan las dos. Obviamente. Como dije recién. Yo a la Pautips la admiro. El tema de YouTube. Por el tema de que ella estudia. De que va al gimnasio. De que tiene su pololo. Que tiene su familia. Que ahora saca un libro. Yo lo encuentro maravilloso. Toda su vida. Y. Por eso. La admiro mucho. Y. No es que quiera ser como ella. Sino que me gusta mucho. Y la otra vez. Dije. Oh. Me voy a comprar el labial limbo. Porque ella lo usó. Y yo también lo quiero usar. Pero son cosas así. No es que quiera parecerme a ella. Tampoco es que me haya teñido el pelo rubio. Para ser como la Vesta. Ni nada. A la Vesta también. Le tengo un poco de admiración. Envidia. Porque ella. Su vida obviamente es súper genial. Viaja. La maquillan. La ponen linda. Le sacan fotos. Está por todos lados. Es amiga de la que él. Lo sé. Lo encuentro todo. Todo muy maravilloso. Muy genial. Muy topísimo. No sé. Pero no es que quiera parecerme a ella. No sé. Las dos me gustan mucho. Y las sigo obviamente en las redes sociales. En Snap. Las veo toda su vida. Y todo lo que hace. Muy psicópata. Pero no es que quiera parecerme. O no es que intente parecerme a ella. No. Para nada. Ninguna de las dos. Cada una es súper auténtica. Yo también tengo lo mío. A mí me gusta como soy. Después. Vale Rubio. Guión bajo té. Me dice. Hola. Saludos días. Soy de San Francisco de Mostazal. Rancagua. Yo hoy fui una vez a Rancagua. Me gustó. Me encanta como eres. Aparte de lo regia. Dime. ¿Cómo qué edad tienes? ¿Y cómo lo haces para estar tan regia? Saludito. Saludito. Vale. Yo tengo 26. Ahora en este momento. En este preciso instante. Pero me quedan dos semanas para cumplir 27. Debo decir que en un momento. Como que tuve una media. Como una crisis existencial. Porque yo decía. Tengo 26 años. Y todavía no tengo mi título. Tengo 26 años. Y mis papás me mantienen. Tengo 26 años. Y no sé. No tengo una relación estable. Y como que estuve súper mal en un tiempo por eso. Pero la verdad es que después. Con el tiempo aprendí. Que todo el mundo vive su. Tiene su propio tiempo de todo. De relaciones. De trabajo. De estudio. De lo que sea. Entonces como que ya no me urge decir. Tengo 27 y sigo en la U. No sé. Me da lo mismo. Y la verdad es que. Como igual han pasado muchas cosas. Con el tema de la universidad. Que estudié una cosa. Después me cambió la otra carrera. Que en la universidad se murió. Entonces. Son cosas que pasaron en el destino. No sé. Me tocó vivir así. Entonces. No me. No me. Ya no me molesta decir que tengo 26. Y. No me urjo tampoco. Así que me queden pocos años. Tres años para los 30. Bueno. Cada uno a su tiempo. Quizás. Donde voy a estar a los 30. Ojalá que sea algo bueno. Eso es lo único que pido. Y. Me dice también. El por qué. Estás regia. Algo de regia. Gracias. Para tanta regia. Gracias por decirme que estoy regia. ¿Qué hago? Me cuido. Voy al gimnasio. Me cuido lo que como. Obviamente. No estoy todo el día contando las calorías. Un tiempo. Dómitir que sí. Pero me aburrí. Y. Y sí. Obviamente a veces me porto mal. No sé. Me como un pan. Me como un que que soy mucho de ir también a. Con las chiquillas de Instagram. Me hemos ido mucho a tomar cafecito. Y que hay que tomar un. No sé. Un tecito con una torta. Entonces no. Tampoco voy a decir. No. No como nada. Y. También el fin de semana salgo. Tomo copete. No sé. Tomo alcohol. Y. Cosas que no debería hacer. Obviamente. Pero. Pucha. ¿Para qué reprimirse también tanto? A mí me gusta. Así como estoy. Obviamente quisiera estar mejor. Pero para eso. Sigo cuidándome. Día a día. Vamos a. Katherine Bernales. YouTube. Ella. Tenía un canal antes. No sé si lo sigue. Lo sigue haciendo. Pero me pone. Ventajas y desventajas de vivir sola. ¿Y qué tipo de profe crees que será en el futuro? Ejemplo. La profe buena onda. La mamá. La estricta. Etcétera. Saludos. Saludos Katherine. La verdad. Que tipo de profe. Yo creo que sería la buena onda. Me pasó en la práctica. Y me lo dicen también en la U. Me lo han dicho. Que soy como la profe que llega con una sonrisa a la sala. Y aunque a lo mejor no tenga así como. Como que. En un sentido. En un sentido. Se pueda decir que me da ventaja. Porque. Porque siempre estoy como buena onda. No sé. Que los niños se pueden aprovechar de eso. Los chicos cuando yo llegaba. A veces llegaba antes que la profe. O algo así. Llegaba antes de que empezara la clase. Y. Y hola profe. ¿Cómo está? No sé qué. Le ayudo a llevar las cosas. Le llevo su maleta. No sé. Cosas así. Entonces. Creo que. Es importante tener una buena relación con los alumnos. Obviamente. Y. Yo creo que sí. Sería la profe buena onda. Pero obviamente también hay que ser estricto. No puede. Los extremos son malos. Y. Hay que ser estricto. Para que te respeten. A mí me urgía el tema. De que yo tengo cara de niña. Todavía. Y parecía una más en la sala. Entonces. Pero uno tiene que darse del lugar. Si uno no es. Un adolescente. O algo así. Es la profe. Entonces. Yo me acuerdo que esa vez. Quité celular. Y todo. Aunque tenga esta cara. Así como de. La profe buena onda. Igual. Igual. Obviamente. Me hice respetar. Y como digo. Sí. Yo creo que voy a ser la profe buena onda. Y yo creo que también. Voy a ser la profe mamá. Porque como dice ella. Y me pregunta. Porque. Siempre he sido así. Incluso con mis compañeros. Cuando estaba en el colegio. Y todo. Es como que. Ay. ¿Quién tiene? No sé. Préstame el lab. Y yo se lo pensaba. Y después. No sé. Lo olvidé. Nunca más se lo pedí. Y siempre he sido como. Preocupada de mis amigos. También. Siempre pongo así como. La oreja. Para escuchar su problema. Entonces. Yo creo que en ese sentido. También podría ser. Como la profe mamá. Y las ventajas y desventajas. De ir solo. La ventaja. Obviamente. Es que tú tienes tu tiempo. Manejas tus tiempos. Y. No tienes nadie. Que te diga. Qué es lo que tienes que hacer. Obviamente. Si tú. Te fuiste en la mañana. Y no hiciste la cama. Y si la quería hacer en la noche. Y nadie te va a decir. Oye. ¿Por qué no hiciste la cama? Y no sé qué. Entonces. Como que cada uno. Maneja sus responsabilidades. Y sus tiempos. Como les convenga. Entonces. Eso es lo bueno. Aparte que también. Por ejemplo. No sé. Pueden salir a la cocina. No sé. En ropa interior. Y a buscar algo rápido. No sé. O. O sea mucho. Que yo. Mucho escucho música. Me encanta escuchar música. Cuando me voy a duchar. Entonces. Pongo la música. Tengo una radio. Entonces. Pongo la radio. Así. A todo chancho. O también. Me estoy cambiando de ropa. Y pongo también. En el computador. La música. En Spotify. Así. A todo chancho. En un volumen 100. Entonces. Eso me gusta mucho. Eso es como una ventaja. La vida sola. Porque no molesta ya a nadie. Obviamente. Y desventaja. Sentir sola. Si te pasa algo. Por ejemplo. Me pasó a mí. Cuando me robaron mi teléfono. Pasó todo. Ya no me pasó nada. A mí. Todo. Llegué a mi casa. Ya estaba bien. Pero me sentí muy sola en ese momento. Como que sentí que necesitaba el apoyo. No sé. De varción por cualquier persona. Pero que me diera un abrazo. Y que me dijera así. Como estás bien. No pasó nada. No sé qué. Porque en ese instante. Ya. Me llamaron mis papás. Me llamó el CEO. Y todo. Ya bien bacán. Pero. Necesitaba. Así como una presencia física. Que estuviera conmigo. Porque. En ese momento. Me sentí como muy. Desprotegida. Creo que esa es como la más de ventaja. Si te pasa algo. No tienes que. Como que te apoye. Otra pregunta. Dice. Flaquita. ¿Por qué no vives con tus padres? Bueno. Hablando de eso mismo. Vivo aquí. Porque. Yo estudio acá. Y. Mis papás. O sea. Yo soy de Quillota. Y vivo allá. Normalmente. Pero vivo acá. Por los estudios. Yo cuando. Antiguamente. Cuando empecé la carrera. Aquí en Viña. Eh. Viajaba. Viajaba todos los días. En metro. Y. O en bus. Pero más metro. Y es una lata. Porque aquí el metro. Es. Igual. O peor que en Santiago. Entonces. Para que tengan una idea. Sobre todo. Eh. A la hora punta. Podríamos decirle. Siete. Ocho de la noche. Ocho de la tarde. Que. No hay espacio para nada. Y uno viene así como chatísima de la U. O si entraste muy temprano en la mañana también. Y el metro llega hasta Limache. Y yo vivo en Quillota. Entonces de Limache. Salen varios buses de acercamiento. A Calera. Quillota. Limache. Viejo. Olmue. Al interior. Entonces. Uno llega a Limache. Y de ahí. Cada persona. Cada persona. Se sube al bus que quieren. O sea. Que necesita. Pero no es tan fácil como decir. Ah. Me bajo. Voy a mi bus. Y me siento. Y chao. No. Es una carrera. Es como la maratón. Para llegar a alcanzar un asiento. Entonces. Súper complicado. Y uno quiere sentarse. Porque viene chato. Entonces. Era complicado. Viajar todos los días. Ir y volver. Levantarse en la mañana. Me levantaba como a las cinco y media. Seis. Entonces. Porque tenía clase en la mañana. Por ejemplo. Esos días. El primer año. Tenía clase todos los días. No es como ahora. Que tengo día por medio. Entonces. Se dio la oportunidad. Gracias a Dios. Y a mis papás también. Que pude venir a vivirme acá. Viña. Y todo. Así que. Por eso. Mi siguiente. Dice. Vane-Anaí. ¿Te irías a vivir en Santiago u otra ciudad? Saludos. Me encantan tus videos. Gracias Vane. Saluditos. La verdad es que debo decir que sí. Yo he ido muy pocas. Contadas veces a Santiago. Y cada vez que voy. Me gusta mucho. No sé. La gente odia todo. Igual he estado en el metro. Con la hora de taco. Y todo el tema. Y he viajado como una o dos veces. En micros de Transantiago. Pero las veces que he ido. He ido como a Providencia. En el centro. No sé. Por decirlo así. En la estación central. En la plaza de armas. No sé por qué. Pero me gusta Santiago. Tengo que admitirlo. Hay gente que odia Santiago. Gente que vive allá y lo odia. Yo no he vivido allá nunca. Pero me gusta. Así que si tuviera la posibilidad. Sí me iría a Santiago. No sé si por cuánto tiempo. No sé si por siempre. Pero sí me iría. ¿Por qué no probar? Y obviamente a otra ciudad. No sé. Porque más allá de Santiago no conozco. O sea yo conozco para el norte. Pero no me volvería para el norte. Donde yo nací. Entonces. Creo que esa sería mi respuesta. Después tenemos Namaste Soul. Dice. Hola. Siempre te sigo. Me encantan tus videos. Eres muy simpática. Mi pregunta es. ¿Cómo haces para tener tanto tiempo libre en el día? Siempre te veo y estás viendo peli. Sales. Etcétera. Porque aún estudia. ¿Cierto? Bueno. Saluditos. Namaste. Nos dice cómo se llama. Obras de viña. Así que eso. Bueno. Lo que pasa es que yo ahora tengo. Como estoy terminando. Tengo clases. Lunes, miércoles y viernes. El viernes es donde tengo mayor parte del día ocupado. Pero los otros días. Me los divido. Los días libres. Para ir al gimnasio. Estudiar. Grabar estos videos. Editar. Debo decir que soy bien organizada. En ese aspecto. Entonces. Como que. Aparte. Soy como bien nocturna. Por así decirlo. Casi siempre me quedo hasta tarde. Si tengo que hacer un trabajo. Y he tenido la suerte. De que en este semestre. No he tenido que hacer planificaciones. Así como. Muy seguidas. O muchas. Porque no tengo práctica aún. O sea. La práctica profesional. Viste a que me falta. Ya tuve el año pasado. La práctica intermedia. Que hice clase y todo. Entonces. Ese semestre fue un poco. Muy pesado. Y ahora estoy en el último semestre. Entonces. A pesar de que son cinco ramos. Están bien distribuidos. Todas las semanas. Que tengo esos dos días libres. Y obviamente. El sábado y domingo. Gracias a Dios. Me alcanza el tiempo. Para hacer de todo. Podría hacer más cosas. Pero. Por ejemplo. Los días que tengo libre. Soy mala por levantarme temprano. Entonces. Tengo puesta la alarma. A las diez. Diez y media. Y ahí me levanto. Tomo desayuno súper relajado. Voy al gimnasio. Y ahí en la tarde. Dejo para hacer todas las otras cosas. Que tengo que hacer. Que tengo que hacer. Algún trabajo. Alguna presentación. Desarrollarla en ese. En ese tiempo. Entonces. Por eso. Como que me alcanza el tiempo. Para hacer. Todo ese tipo de cosas. Ver películas y todo. Jenny Scott. Me pregunta. Jenny. Riffo. Ella sí. Nos seguimos hace mucho tiempo. Me dice. Gia. ¿Te gusta mucho el carrete? Jaja. Besitos. Saluditos Jenny. No es que me guste mucho. Pero sí me gusta salir a carretear. Me gusta bailar. Y bueno. También disfruto tomarme su copita. A veces. Y todo eso. Entonces. Lo que pasa es que yo cuando chica. Así como. En la adolescencia. En los primeros años de la universidad. Nunca salí. Yo siempre cuando estaba en la media. Cuando se hacían fiestas y cosas. Yo nunca iba. Porque mis papás no me dejaban. Nunca me dieron permiso. Siempre han sido súper protectores conmigo. Entonces. Ahora. Como vivo sola y todo. Como que tengo un poco más de libertad. Igual ya estoy grande y todo. Entonces me sé cuidar sola y todo. Entonces. Por eso ahora. Como que me doy la libertad de salir más seguido. También ahora. Este año. Me hice un grupo de amigas. Súper entretenidas. Que son para. Que me llevan así lugares bacanes. Para ir a carretear y todo. Así que. Muy contenta en ese aspecto. Eso. Sí. Me gusta el carretear. Me pregunta. Coni Vas Kunar. ¿En qué pelo te atiendes? ¿Vas a hacer algún tutorial de peinados para pelo corto? Saludos. Saludos Coni. Me atiendo en la peluquería que se llama Salón Liz. Salón Lizbeth. Está aquí en Viña. Dentro de la Galería Fontana. Casi saliendo Arlegui. Casi saliendo Arlegui. Y justo en la entrada por Arlegui hay una. Pero esa no es. Es la que está un poquito más acá. Y yo pasé por ahí. Pasaba por ahí siempre. Porque hago como la corta para llegar al gimnasio. Entonces. Siempre miraba. Y tenía los botes de Olaplex. Y yo siempre tuve las ganas de utilizar Olaplex para decolorarme. Porque ya estaba aburrida con la decoloración de Blondor y todo eso. Entonces. Llegué a esa peluquería. Me atendieron súper bien. La chica de ahí. Ella siempre me da consejo y todo. Siempre le pregunto. Oye. ¿Qué me puedo hacer ahora? Oye. ¿Está bien decolorarme a esta altura? O espero un poco más. Entonces. Es súper bien. Ahora cuando fui con el corte de pelo. También me atendieron súper bien. Siempre. Son muy simpatias conmigo. Me dan un cafecito o algo. Entonces. Me encanta la peluquería. Ustedes si quieren ir. Si quieren ir. Vayan. Extensiones. Corte. Obviamente. Color. Hacen maquillaje. También uñas. Así que. Es súper variada. Tienen distintos productos. A mí. La última vez me aplicaron. Me he hecho botón. Botox. También. Botox capilar. También el matizán. El matizador. El magic. Que utilizan. Que es buenísimo. Entonces. Y a súper buenos precios. Entonces. Y está súper cerca. Entonces. Esa es la peluquería. Que yo voy. Se llama Salon Liz. En Instagram. Arroba Salon Liz. Con tres zetas al final. Obviamente. Lo voy a dejar por aquí. Y en mi Instagram. También lo pueden seguir. Porque. También le he dado por ahí el dato. Y. Si pienso hacer un tutorial de peinado. La verdad. Es que. No se me había ocurrido. Iba a hacer un tutorial. Como de mi rutina. De pelo. Que tengo ahora. Pero ahí puedo. Incluir algún peinado. Como ahora. Me di cuenta. Que ya me ha crecido. Su poquito. Y ahora. Me alcanza por unos trencitas. Así que. Bien por ahí. Carla. Carlansha. Carlansha. Guión bajo. Makeup 2. Me dice. Hola ya. Primero que nada. Mándame un saludito. Saludos Carla. Me pregunta. Es. ¿Desde cuándo que vives sola? ¿Cuándo decidiste cambiarte de casa? Eso linda es la mejor. Ay. Qué tierna. Y corazoncitos. Muchos saluditos. Bueno. ¿Desde cuándo que vivo sola? Como hace dos años. O tres. 2013. Desde el 2013. Y. ¿Cuándo decidiste cambiarte de casa? Bueno. Ahí. Yo creo que fue el segundo año de la universidad. Que estoy ahora. De la UDA. Ahí fue cuando me cambié. Y pasó todo. Y ahí ya. Comenté eso. Después dice. Morrigan. Me pregunta. ¿Crees en Dios? Sí. Creo en Dios. Soy católica. ¿Qué música te gusta? Bueno. Soy súper ecléctica para la música. A mí me gusta de todo. Como dije en un video anterior. Yo empecé. Antes. Escuchaba. Solamente. Con música. Y toda la cosa. Y yo decía. Odio el reggaetón. Y no sé qué. Odio esa música. ¿Cómo van a escuchar esa música sin contenido? Y mentira. Ahora lo escucho. Escucho a harto reggaetón. Cuando salgo. Escucho. Cuando voy al gimnasio. Y me gusta escuchar reggaetón. Porque es como bien motivante. Para correr. Y todas esas cosas. Escucho música en español. Escucho música en inglés. Escucho música antigua. Música de esas de mamá. Por así decirlo. No sé. Chayanne. Luis Miguel. Fui a ver con mi mamá. Marco Antonio Solís. Me encanta Andrés de León. Lo he ido a ver muchas veces. No sé. Todo tipo de música me gusta. Yo creo que sí. Sí. Soy bien eclistica. Me gusta a todas las músicas. La disfruto. Eso es la verdad. Si fueras terrorista. ¿Dónde harías un atentado? ¿Qué pregunta más extraña y rebuscada? No sé. No haría ningún atentado. ¿Cómo va a ser tan mala para ser un atentado? ¿Haría un atentado feliz? No sé. Tiraría globos así. Un globo de esos globos que son como de helio. Que se van. No sé. Viva en el cielo. Ese sería mi atentado. ¿Cómo lo haces para ser tan glamurosa? Qué linda. Jajaja. Saludos, Gia. Saludos, Morrigan. No sé. No sé si soy glamurosa. Solo que la verdad es que sí me gusta arreglarme. Entonces. ¿Podría ser por ahí? Olola. Esta es la muy simpática Natalia Sánchez. Que nos seguimos hace mucho tiempo. Y es más linda. Siempre me comenta. Primero que todo. Me encanta tu pelito. Creo que te asienta mucho. Te da un aire muy, no sé. De arte y energía. Sí, es verdad. Mi pregunta es. ¿Cómo te ves en cinco años? Un abrazo. Voy a tener 31 a esa altura. Yo creo que me quiero ver como una mujer exitosa. Sí, obviamente. Obviamente. ¿Por qué no pensar en el éxito? No necesariamente en la plata. Sino en el éxito en mi carrera. En el éxito en mi canal. En mi vida. No sé. Amorosa. Obviamente. Obviamente. Todo. Me gustaría que todo estuviera muy bien. Y estuviera como. Ya estable. Pero. Espero que todo salga bien. Estar con mi familia. Obviamente. Con mi amigo. Eso me gustaría. Conservar la amistad que tengo ahora. Que tengo con mis amigos más cercanos. Es una cosa que me gustaría demasiado. Porque a lo largo de mi vida. He perdido hartos amigos. Y eso. No me gustaría que pasara. Porque siento que la gente que tengo ahora a mi alrededor. Es importante para mí. Me ha ayudado en él. Así que. Eso me gustaría. Que siguieran conmigo. Independiente. Si no nos viéramos todos los días. Y cosas así. Por ejemplo. Con el CEBA. Que obviamente nos vemos siempre. Porque somos compañeros de la universidad. Pero después vamos a ser colegas. Entonces. Compartir nuestras experiencias. Y todo eso. Encuentro que sería maravilloso. Susy Campos. Bueno. Ella me responde a la chica anterior. Que dijo que. ¿Por qué no me rapaba? Bueno. Ella dice. Dejen tranquila. Porque es su pelo. Y ahora la mandan a raparse. Si ella quiere tener el pelo azul o verde. De mil colores. Cosa de ella. No sé. Pero. Besos. Ella me dice. Te ves muy mina. Sí. Gracias Susy. Sí. La verdad es que estoy de acuerdo con Susy. Porque. Basta de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo creo que cada uno vive su vida. Y. Si uno está bien con uno mismo. Yo encuentro que. Por ejemplo. Yo no les digo a ustedes. Dejen de comer. Dejen de comer papas fritas. Solo les doy consejos. Les recomiendo. Que sigan una vida saludable. Pero no. Así como nunca más. Coman arroz ni fideos. Porque. ¿Por qué? Si yo también lo hago. Entonces. Tato de no. Cómo decir. Cómo es la palabra. Entrometerme de la vida de los demás. Yo creo que lo ideal es aconsejar a la gente. No. No decirles lo que tienen que hacer. Bueno. Después. Guión bajo. 9 2 1 0 2 4. Que no. ¿Cuál será? Ceci Salinas. Ah. Sí. Ceci. Casi nunca comento. Pero desde que te teñiste el pelo. Estoy con esta duda. ¿Cómo cuidas tu pelo? ¿Alguna rutina para mantenerlo? La verdad es que antes hacía muchas más cosas. Cuando tenía el pelo largo. O las veces. Después de la decoloración. Aplico mucho tratamiento. Mucho aceite de coco. Mucho. Ola. Sí. También he aplicado Ola Plex en tratamiento. Estanalón y todo eso. Vitamina. Todo ese tipo de cosas. Ahora con el pelo corto. La verdad es que lo he estado. Lo he estado dejando un poco. Estar del tema de las vitaminas. Y tanto tratamiento de shock. Porque al final. Como ustedes saben. O sea. No sé si saben. Pero. El pelo ya después. Se sobrecarga de tanta vitamina y cosas. Así que lo que yo hago ahora. Con este pelo corto. Es lavármelo normal. Uso champú de Dab. Para pelo que está con tratamiento. O sea. Un champú. Un champú morado. Que siempre estoy utilizando. Desde que me teñí el pelo. O sea. Desde que me decolore el pelo. Muy claro. Uso el acondicionador. De la misma línea. Y la crema de tratamiento. Que también de la misma línea. Ahora estoy con una de Natura. Que eso me había acabado la otra. Y a veces lo que aplico. Es un poco de Glicopam Pet. En mi crema. Y eso. Y uso también muchos aceites. El aceite de coco. Para dormir el día antes que me lavo el pelo. Me pongo aceite de coco en todo el pelo. Y al otro día me lo lavo normalmente. Y también uso el aceite que mostré también en el video anterior. Que es como para los peinados. Para sacarme el frizz así rápidamente. Ahora estoy utilizando. También para este corte de pelo. Algo que les voy a mostrar al tiro. Este corte. Me compré dos cosas que yo estaba utilizando. Que son estas dos de Herbal Essence. En primer lugar esta crema para peinar. Y también porque en la peluquería me recomendaron utilizar crema para peinar. Y también cera. Cera sí que no he comprado. Y compré estas de la moradita de Arbolot. Arbo. Arbolot. ¡Ah! Alborótalos. Y esta dice que es para un look perfectamente imperfecto. Es para un cabello alborotado sin enjuagar. Yo me echo un poquito así. Y cuando tengo el pelo un poquito. Saliendo de la ducha medio húmedo. Me aplico así en la espumunta y todo eso. Y así me quedan como unas ondas relativamente armadas. Y no me queda frizz ni nada. ¿Ya? Y tiene un aroma muy rico. Casi me lo entra en toda la nariz. Y también lo estoy utilizando este mousse. Que es para espuma modeladora. Para realizar tus rizos naturales. Yo obviamente no tengo rizos naturales. Pero me los hago. O sea, este mousse me deja una textura como de pelo mojado. Que me gusta mucho. Entonces con el pelo. Las puntitas me las humedezco con agua. Y me pongo el mousse un poquito así. Y me lo aplico. Y me deja como esa textura como de pelo húmedo. Que me gusta bastante. Y también te deja menos frizz. Y no me queda así como la cabeza tan grande. Pero con este corte igual me funciona súper bien. Y no tengo necesidad de plancharme todos los días. No. Y el lizado igual me dura otro tiempo. Entonces el corte me tiene pero maravillada. Como lo dije anteriormente. Así que estos dos productos los ocupo. Como más que nada para modelar y peinar. Eso después. Y la pregunta final de Cote Yeme. Que ella la conozco muy simpática. Y me dice. Hola Gia, me encanta tu nuevo look. Gracias. Mi pregunta es. ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Y cuál es tu lugar favorito para carretear? Hablando de viña. Ya. Mi hobby favorito. Yo creo que ir al gimnasio podría ser. No. Que no sé si mi hobby ir al gimnasio. Es lo que hago más seguido. Pero mi hobby favorito. Yo creo que ver series. Sí. Sí, puede ser. Sí. Ir al cine también. Todo lo que tenga que ver así como con ver series y películas. Sí, me gusta mucho. Y ahora estoy viendo una serie que se llama The Paradise. Y el lugar para carretear favorito en Viña. Hollywood. Que está ahí en San Martín. Me gusta que ahora está el nuevo Club O. Que también está donde estaba el Tutix antes. Que es por ahí mismo la misma calle. Pero bajando. Pasando el Starbucks. Esto es en Cinco Norte. Y por ahí también está Stingray. Pero ya no me gusta mucho Stingray. Y eso. Con partes más piolas también. Por todo ese lado de los ponientes. Hay lugares para como pub de karaoke. El Alcazaba es muy bueno. De karaoke. Es súper entretenido. Los tragos son súper ricos. Y me gusta en Volparaíso. No sé. Ella no me preguntó en Volparaíso. Pero lo voy a decir. Porque me gusta mucho ir a Terraza Bellavista en Volparaíso. Ahí es buenísimo también. Tocan buena música. Tiene la terraza arriba. En el tercer o segundo piso. No me acuerdo. Pero ahí tocan electrónica. Los tragos son ricos. El mojito es maravilloso. Aperol me encanta. Y todas esas cosas. Así que eso. En temas de carretear. Y obviamente para carretear todo es más fácil con Cabify. Así que recuerden que tengo un código. Que es Gianinat11. Que ahora cambió. Por si acaso ya no es. Giatosetti. Es el que les dije. Que les voy a dejar aquí abajo igual. Que les da un viaje de 10.000. Y bueno. Esas serían todas las preguntas. Fue muy entretenido grabar este video. No sé cuánto ir a salir de largo. Espero que no me haya explayado mucho. Siempre me pasa. Y espero que les haya entretenido. Que me hayan conocido un poco más. Que les hayan gustado mis respuestas. No sé. Hace rato que no hacía un video de esto. Solamente tenía uno el año pasado. Así que bueno. No se repitieron las preguntas. Menos mal. Así que muy genial. Nos estamos viendo en un próximo video. Espero que tengan unos lindos días. Ahora que el clima está fenomenal. Les deseo las mejores vibras. Y nos vemos pronto. Chau.